¿Mi animal favorito? Pues la verdad que nunca lo he pensado realmente. El dragón no vale, ¿no? Creo que el caballo. Me parece que es un animal increíble, precioso, majestuoso, elegante, no sé. Me hubiera encantado tener un caballo y cuidarlo y montarlo, no sé. A mí siempre me han gustado los reptiles, la verdad. En concreto los lagartos me han parecido siempre el animal más bonito, no sé. No sé por qué, pero desde pequeña, desde nada, no es que alguien me lo haya inculcado, sino que siempre me han encantado. Así que la pasión ya la llevaba adentro. Pero bueno, tener mis primeras iguanas fueron increíbles, me cambiaron la vida. Hay un vídeo sobre ello. Era una época bastante difícil para mí y no sé, me ayudaron tanto. Pero bueno, sí, ya digo que siempre me han encantado los reptiles, los lagartos en concreto. Y pues eso, aquí adentro. Esta pregunta me ha gustado mucho, la verdad, me ha gustado mucho. ¿El reptil que me gustaría tener y que no puedo? Pero, perdonadme, pero me voy a tener que ir al lado friki, lo siento mucho. Y no, no voy a decir dragones esta vez, ¿no? Desde que vi en Star Wars un lagarto que usan como medio de transporte, que lo montan así en plan jinete. ¡Wow! Quiero tener eso, quiero tener ese lagarto. ¿Os imagináis aquí un lagarto y que te lleve a la escuela, al instituto, al trabajo? ¡Wow! Sería genial, ¿no? Roquilla, a ti te he tenido que sacar sí o sí. Me acuerdo de ti de años, llevas conmigo desde mis primeros suscriptores. No te cambies en la vida del avatar, porque yo soy de memoria visual y de los nombres pues no me suelo acordar, pero me acuerdo perfectamente de tu avatar y sé que llevas mucho tiempo conmigo, así que gracias por el apoyo. Y sobre la pregunta, no tengo muy claro cuál fue mi primer animal, en plan, yo qué sé, mi madre tenía un caniche, un caniche toy y enano, era chiquitín y era una perrita realmente, se llamaba Kuka y igual ese es mi primer animal, pero la verdad que no lo sé, pero para mí mi primer mascota fueron las iguanas, Dennis y Cariocas, para mí fueron mi primera mascota, yo las cuidaba, las alimentaba yo todo, no quería ni que me ayudaran, ellas fueron mis primeras pequeñajas, digamos. Sí, sí, claro, tengo las agaliznis, he tenido tritones también, no sé, sí, claro, claro. Las iguanas, para mí, yo siempre le he dicho yo, iguanera para siempre, no... Aunque algún día deje de tener iguanas, aunque lo que sea, para mí, mi mejor mascota, para mí, fue y lo será siempre, la iguana. Para recomendar, no, eso ya es distinto, pero para mí fueron las mejores, vamos. Mis favoritas, las iguanas. Elegiría alguna serie, ya sea de libro, de anime, de películas, lo que quieras, algo que realmente te guste, como si le pones de videojuegos y le pones el nombre de algún personaje o a alguien que te, no sé, que te marcara de alguna forma y, no sé, es una forma de darle cariño, ¿no?, al nombre también. Mi mayor tiempo se va en estudiar y en los animales. No, nunca he tenido ejacos leopardos, ni los tengo en mente ni los descarto tampoco. Todavía no. Es una pregunta bastante difícil porque me encanta el dibujo, la pintura, también los ordenadores, los animales, no sé, ¿qué es lo que me gusta hacer? Puedo tirarme horas sin darme cuenta, tanto pintando como en Photoshop, enredando y haciendo alguna imagen o retocando algo, yo qué sé, me encanta eso, crear, ¿no? ¡Gracias! Hola a todos. Es decir, habéis participado un montón, 151 comentarios, estoy súper contenta. ¡Gracias!